cómo hacer tu visión board para este 2024 con inteligencia artificial y es que es muy rápido si tú todavía no has hecho tu tablero de visualizaciones para este año te explico cómo puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa de una manera creativa divertida con inteligencia artificial y en cuestión de minutos lo primero que tienes que hacer es tener chat gpt y si no lo tienes no sé qué estás esperando tienes que contar con la versión 4 porque si no no vamos a poder trabajar ahí viene la herramienta dali que es una herramienta que te va a ayudar a hacer imágenes desde una descripción tú describes en texto y él te va a arrojar una imagen de una manera muy divertida porque a partir de esa imagen vamos a poder trabajar todas las demás si tú ya sabes qué sueños y metas tienes para este 24 solamente tienes que comenzar a describirlo si tú tienes imágenes guardadas y se te hace más fácil las puedes cargar directamente en esta aplicación y en automático con estas imágenes que tú le cargues te va a arrojar un resultado esta herramienta también te va a ayudar a crear imágenes desde la descripción y es que eso a mí se me hizo lo más divertido y lo más entretenido primero yo le platiqué sobre mis metas y sueños de este 2024 y me arrojó una primera opción te va arrojando de dos en dos imágenes ok no se parecía nada lo que tenía pensado y entonces dije tengo que detallar lo más entre más detallado esté lo que está solicitando más modelos y más cerca va a estar de lo que tu cabecita ha creado así que ponte a detallarlo te sirve como metas y cuando ya por fin des y esté listo tu tablero de visualización descárgalo y ponlo de protector de pantalla para que te acompañe en cada momento y no se te olvide porque es por lo que estás trabajando este 2024